¿Qué es el alimento inteligente? Hoy en día lo que se quiere es tener alimentos inteligentes, principalmente alimentos que sean funcionales o alimentos saludables, dependiendo de la reglamentación de cada país. Y por lo tanto, estos alimentos lo que pretenden es llevar dentro de ellos compuestos bioactivos que tienen o que cumplen alguna propiedad en el organismo. Por ejemplo, que tienen una acción antioxidante o que tienen alguna acción como vitamina, entre otros. Entonces, para poder diseñar esos alimentos o para poder hacer esos alimentos funcionales o saludables, uno requiere de ciertas tecnologías y una de las tecnologías es la tecnología de encapsulación, que lo que hace es poder tener un compuesto bioactivo recubierto o protegido de tal forma que cuando uno lo agregue al alimento, este alimento no interaccione con ese compuesto bioactivo, sino que está preservando las propiedades de ese compuesto bioactivo y que uno lo pueda dirigir a un lugar específico donde él va a ejercer su acción. Y eso es lo que realmente es un alimento funcional o un alimento saludable, porque en el fondo uno puede diseñar un alimento, pero tú no sabes si realmente dentro del tracto gastrointestinal este compuesto activo se va a perder. Entonces, la encapsulación permite protegerlo de las condiciones del medio ambiente, de las condiciones del alimento y de las condiciones del tracto gastrointestinal para que llegue exactamente al lugar donde uno quiere que se absorbe. Lo que pasa es que a lo mejor se han hecho alimentos, o sea, se han hecho mucho más micropartículas e investigaciones agregándolas en alimento, a lo mejor más en cómo diseñar estas micropartículas, pero no tanto en los alimentos, no se han adicionado tanto al alimento, no se han estudiado tanto los alimentos. Entonces, falta como esa parte, así como falta la parte, por ejemplo, tú estudias qué le pasan a las micropartículas en el tracto gastrointestinal, pero qué le pasa cuando esas micropartículas van en el alimento y se mezclan dentro del tracto gastrointestinal realmente, los otros componentes del alimento donde se libera ejercen algún efecto. Entonces, eso es lo que uno tiene que, para allá vamos, digamos, para ver en el fondo qué es lo que está sucediendo en el tracto gastrointestinal con la mezcla de las micropartículas y del alimento.